Ya si esta gente se puede establecer aquí, es que ya no sé para qué vamos a seguir diciendo de que no, que este policía, que el otro que fue no sé qué, que el otro que fiscal, no, no. Si la gente ya que mató a la gente aquí puede estar aquí sin problema, yo creo que esto ya pasó a otro a otro nivel. Fíjate si es de sentido común y llevamos gritándolo, pidiéndolo, vaya casi de rodillas que ustedes hagan algo hace cuatro años. Mira aquí, arrestan a 20 miembros del Tren de Aragua en un hotel en Texas. Ya el estado de Texas se aburrió de ustedes. Ya el estado de Texas no va a esperar más por la Casa Blanca. Declaró al Tren de Aragua organización terrorista, que es lo que debería hacer Florida también. Y para arriba el lío. No, 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 no vamos a esperar por Camara, ni por Biden, ni por nadie. Míralo aquí. El Departamento de Seguridad Pública de Texas indicó que los 20 sujetos fueron detenidos por cargos que incluyen tráfico de personas, prostitución, posesión de drogas ilegales y otros delitos. Porque están operando abiertamente todas sus actividades criminales. Las han trasladado a los Estados Unidos, que es mucho más lucrativo, tú dices, tráfico de personas. ¿Cuánto vale venderte los servicios sexuales de una mujer en América Latina? Cuando lo llevas a dólares. ¿Cuánto vale en los Estados Unidos? ¿Cuánto vale la droga en América Latina? ¿Cuánto vale en los Estados Unidos? ¿Cuánto vale el fentanilidad? ¿Cuánto vale en los Estados Unidos? Por tanto, ya todas estas bandas llegaron a la conclusión que es mejor hacer todo lo que hacían, lo que hacían en Bolívar, lo que hacían en Peso, lo que hacían en Lempira, lo que hacían en Sole, hacerlo en dólar directamente. Es como más harán. Y se establecieron aquí con la flojera de Kamala y de Biden. Trump, por su parte, informa no tener suficientes efectivos del servicio secreto porque la administración Biden los destinó a la protección del presidente de Irán. ¿Cuánto vale la droga en América Latina? No, podemos añadir 30,000 para... Cuando lo vean, es inusual que vea algo así. Se llamar el G spirits nacional. Es un hombre inteligente. ¡Vámonos! Trump, después de todo lo que ha pasado, después de todos los intentos de asesinato de los últimos dos en un mes, le redujeron el número de agentes del servicio secreto y cuando se quejó y cuando averiguó no, es que tenemos una situación ahí y es que hay que destinar una parte importante a la gente a cuidar al presidente de Irán enemigo declarado mundialmente de los Estados Unidos el presidente que está financiando su pueblo se muerde hambre, pero lo que sacan del petróleo está financiando a Ibolá, a Jamás a todo el que esté contra los Estados Unidos, Israel y Europa ahí está Irán con armas, con drones, con dinero con misiles, con todo pues a ese es el que hay que cuidar no al próximo presidente de los Estados Unidos coronel del Minin jefe de inmigración pudo viajar a Estados Unidos en el marco de la ONU no, 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 si yo te digo a ti mira, más agentes del servicio secreto para cuidar a a este señor el ministerio de relaciones exteriores de Cuba no mencionó su nombre en la lista oficial de la delegación que visita los Estados Unidos estos días pero su presencia fue confirmada por un artículo de Cuba Debate que lo señaló entre los funcionarios reunidos con cubanoamericanos en la misión de Cuba ante la ONU este teniente coronel del Minin que ha salido en varias mesas redondas en Cuba y todo bueno pues fue de los que estuvo allí junto con varios cubanos de Miami y de otras partes de Estados Unidos aplaudiendo a la revolución a Canela al partido a Raúl y a la revolución a Canela entre ellos el mejor aliado y amigo de Clarita Cabrera que te lo pusimos el otro día aquí entre otras lindezas que estaban allí reunidos estos cubanos que viven en libertad que hacen negocio con la dictadura ninguno levantó la mano como haría que el muchacho le hiciera hábil a otro otro no ninguno levantó la mano para decirle ven acá ya que usted es teniente coronel del Minin ¿por qué usted no tiene un gesto de buena voluntad y libera a los muchachos presos políticos que hay en Cuba? usted no viene a invitar a hacer negocio en Cuba pero yo no soy comunista y si yo mañana me expreso libremente en Cuba puedo terminar en prisión usted mismo me lleva preso ¿qué garantías tengo yo? de que ustedes no me van a encarcelar políticamente por mis ideas si tienen mil y pico muchachos allí ¿no? todo el mundo aplaudió al Minin todo el mundo aplaudió a la FARC todo el mundo aplaudió a la tiranía sin cuestionar absolutamente nada ese es el Estados Unidos al que estamos asistiendo con Biden y Kamala pero bueno hay quien nos dice que no tenemos que llevarnos por nada de esto no importa la penetración comunista en Estados Unidos no importa la destrucción de la democracia en los Estados Unidos hay que votar basado no sé en qué no sé en qué se han revelado imágenes también para que tú veas cómo va la decadencia cómo va la inmoralidad cómo va la estupidez cómo va la penetración comunista en Estados Unidos revelan imágenes del MiG-29 que voló este piloto el día del crimen de los hermanos al rescate este avión que usted va a ver es el avión que pilotaba el piloto que le tocaba derribar la tercera avioneta que escapó con basulto y con esta señora de Mar por Cuba que ellos pensaron que iban a morir porque ya vieron pum pum y ya le tocaba a ellos y por segundos ellos parece que pasan de cierta distancia cierta cercanía ya con los guardacostas americanos o algo que desistieron en último minuto de volar la tercera avioneta o la dejaron como diciendo tú sabes cómo hacen los mafiosos que matan unos cuantos y sueltan a otros para que vaya y cuente y nadie más se atreva a ir a rescatar a más nadie bueno mira el avión que el piloto da y muchas gracias América Noticias habla hoy con Luis Domínguez investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba específicamente el proyecto represores cubanos él nos da detalles incluso de el avión que voló ese día este piloto militar cubano y también de lo que ha ocurrido con la aeronave que disparó precisamente y asesinó a los pilotos de hermanos al rescate ese fue el avión que voló un avión con radar muy bueno por cierto para su época tenía un sensor térmico que le daba información a misiles térmicos que tenía los cuales ese día ese avión probablemente llevaba seis misiles este es el MiG-29 que voló el 24 de febrero de 1996 el día del asesinato de cuatro miembros de hermanos al rescate el piloto Luis Raúl González Pardo Rodríguez teniente coronel retirado a las fuerzas armadas cubanas que ahora vive en Jacksonville, Florida uno de los seis pilotos que el Reimen ordenó ese día perseguir a las avionetas de esa organización del exilio en Miami así lo revela América Noticias Luis Domínguez investigador del proyecto represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y ese avión está equipado con un casco que te ayuda a lanzar esos misiles o sea que él puede mirar hacia el lado ve el objetivo al lado y puede apretar el botón y lanzar ese misil era el avión más adelantado más moderno que Cuba tenía en esa época Domínguez quien afirma que es el año 2022 los seis pilotos del régimen que volaron el día del crimen de hermanos al rescate están reportados en el sitio represores cubanos comparte más detalles de la investigación de este proyecto sobre este asesinato acerca de la participación de Pardo Rodríguez en la persecución de la avioneta que piloteaba aquel 24 de febrero el líder de hermanos al rescate José Basulto si la siguió completamente de acuerdo a lo que dice la transcripción le pasó por arriba dos veces y hay que tener en cuenta que esta Cessna 337 tiene un motor atrás y tiene un motor adelante es un push and pull uno empuja y el otro ala entonces lo que pasa es que no te deja ver hacia atrás no puedes ver nada y tiene un ala sobre la cabina de vuelo o sea para arriba no pueden ver por lo tanto ninguno de los dos pilotos que iban a bordo que eran Basulto y Arnaldo Iglesias pudieron ver a estos mix porque le pasaban por arriba alta velocidad y alto entonces para arriba no podían ver ellos pueden ver para abajo o para enfrente pero no es algo que ellos notaron un avión que vuela puede llegar a volar a 2200 kilómetros por hora contra una avioneta que vuela a 200 kilómetros por hora un avión diseñado para matar contra una avioneta civil que lo que llevaban a bordo eran personas civiles no llevaban ni una pistola es investigación del rol de pardo rodríguez en la combinación que llevó el derribo de aguas internacionales de las dos avionetas de hermanos al rescate domínguez muestra cómo identificaron según las transcripciones oficiales de las comunicaciones ese día en qué aviones casas voló cada uno de los seis pilotos del régimen ahí le tuvimos que poner los nombres porque teníamos la transcripción que la OASI hizo con la información que Cuba le dio y que Estados Unidos le dio pero ahí le tuvimos que añadir por información que teníamos los nombres de los pilotos porque ahí solo te dan los números de los códigos de radio o sea uno es el 08 el otro es el 13 en este caso pardo es el 22 el que iba al lado José Fidel Wall es el número 45 y el que iba atrás en ese avión porque era un MIG 23 UV de dos cabinas era Raúl Simanca Cárdenas Luis Domínguez también compartió con América Noticias fotos que obtuvo tomadas hace unos pocos años atrás de la destrucción en la que se encontraba en un hangar en San Antonio de los Baños el MIG desde donde el piloto ya fallecido Luis Francisco Pérez Pérez disparó y asesinó a los cuatro miembros de hermanos al rescate una nave en la que también voló junto a él ese día su hermano Lorenzo Alberto Pérez Pérez este avión era el número 900 al principio le pusieron dos estrellas como símbolos de victorias obtenidas en combate después lo cambiaron al estilo cubano con machetes entonces ese avión lo pusieron en un refugio en la base aérea de San Antonio de los Baños muchos de los muchachos que estaban haciendo del servicio militar entraron ahí despedazaron el avión se tomaron fotos y está despedazado pero ya lo sacaron de ahí lo pusieron afuera en el 2021 estaba afuera unas personas que yo conozco entraron le tomaron fotos que también las podemos ver el avión está como un carro en definitiva ya si se establecen en la Florida los asesinos los que participaron en esta operación de fusilamiento en pleno aire de estos civiles desarmados de aquí de la Florida que se dedicaban a encontrar a balseros perdidos en el mar tirarle agua decirle a la guardia costera para que los rescataran sea una labor humanitaria ya si esta gente se puede establecer aquí es que ya no sé para qué vamos a seguir diciendo de que no que este policía que el otro que fue no sé qué que el otro que fiscal no no si la gente ya que mató a la gente aquí puede estar aquí sin problema yo creo que esto ya pasó a otro a otro nivel yo espero porque ya he visto que están tomando parte de esto ya esto se volvió a un nivel más alto que pronto demos la noticia que este señor ha sido expulsado expulsado de los Estados Unidos mínimamente porque creo no expulsado no que estoy diciendo este señor este señor realmente debería ser procesado por la justicia por asesinato mira dice el invicto cubano 2 y si lo hacen de nuevo se las tumbamos de nuevo este es otro el señor no me acuerdo cómo se llama Roberto Roberto algo invicto es otro que no entiendo con ese odio que tiene hacia los Estados Unidos cómo puede vivir en los Estados Unidos pero no tienes que esperar nada invicto la base naval de Guantánamo está allí la base naval de Guantánamo está allí en territorio cubano y todos los días vuelan aviones mira a ver por qué le dispararon a los civiles que no traen ni una pistola y nunca tocaron territorio cubano y allí está la base naval de Guantánamo con todos los soldados americanos no porque el día que un soldado yankee ponga su bota hay 5.000 soldados con las botas ahí tírale con algo mira a ver mira a ver ahí llega todo están ahí paré con paré por qué no le van para arriba aguantáramos y rescatan ese territorio si son tan 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 hombres y son tan guapos y son tan todos miren Granada cuando los americanos se acercaron pregúntale a Tortoló entonces de qué estamos hablando no no tienes que esperar que vaya una avionetica un Cessna desarmado para tirarle con un mic allí están los soldados americanos dale cientos de cubanos recién llegados a Miami mantienen vínculos con la dictadura vamos a ver este otro reportaje Héctor de Cuba siglo XXI a ver una idea que yo quisiera saber si estás de acuerdo conmigo hay una diferencia fundamental entre este éxodo y los éxodos anteriores que ha venido paulatinamente creándose esa situación antes la salida del país significaba de un modo o de otro en mayor o menor escala un rompimiento con el régimen hoy por hoy la salida del país no necesariamente significa un rompimiento con el régimen y vemos que llegan aquí a Miami montones de gente que continúan los vínculos con el gobierno con sus instituciones incluso con instituciones militares instituciones de inteligencia etcétera etcétera y bueno el sueño de todo espía hoy por hoy es que lo asignen a Miami por supuesto no quieren ir a Uganda quieren estar aquí entonces Miami se está llenando de personas ya no que tuvieron un pasado porque tienen un pasado y tienen derecho a rectificar sino que tienen un presente de vinculación con el gobierno y el caso del piloto yo creo que de alguna manera demuestra eso y hay una cantidad de personas que llegan y misteriosamente tienen una capacidad financiera para empezar a montar empresas que están enchufladas como supuestas MIPIMES están enchufladas con MIPIMES están enchufladas con GAESA del lado de allá y con Venezuela y con Venezuela o sea ahora mismo que ha habido una serie de presiones sobre las MIPIMES te das cuenta que las MIPIMES que están siendo presionadas son las insignificantes son las que realmente no llevan el centro del control financiero del flujo que se está produciendo mercantil entre Miami por ejemplo y La Habana o Cuba en general sino son aquellas que la gente volvieron otra vez a apostar por este tipo de cosas y cayeron en el error de confiar creyendo que esta vez iba a haber un sector privado que al final no fue como nosotros muchos de nosotros advertimos esto no va a ser un error esto va a ser una política calculada para virarla atrás en el momento que ellos lo necesiten y no era lo mismo que te dijeran no en esta ocasión te vamos a permitir legalizar la empresa a que no te dieran ninguna garantía de que después te la pueden confiscar al capricho de Lazo o de no sé qué ministro o de Marrero que se para en una tribuna y dice no y le vamos a confiscar el automóvil a los taxistas o la tienda no sé quién entonces ¿de qué te sirvió que te dijeran un papel legal de que tú abrías una Mipime con esta o aquella garantía? mira